En el party yo te vi y me dio pa' ti Haciéndote pile pa' que te me puse en ti Tú le llegaste mami que yo estaba ahí Por el bus de yo que había en la de mí Tú mátate con ese flow, flow Como tú lo mueves mami es flow, flow Con el pantalón y ese chapón, pon Dale pa'l VIP que tengo, go, go Y dale ve, ya tú sabes cómo esta partida se debe Me gusta combinar, darte cabeza hasta los pies Si yo te agarro mami te voy aquí del estrés Conmigo tú te escapas por lo menos a la de mí Con ese flow, flow Como tú lo mueves mami es flow, flow Con el pantalón y ese chapón, pon Dale pa'l VIP que tengo, go, go Y dime mami pa' dónde tú vas No me diste el número ni el whatsapp Conmigo tú te vas Pide lo que quieras, te lo voy a dar Y dime wow, cuando tú me pasaste por el lado Con esa blusita corta y esos legging apretado Tú me tienes desprogramado Yo quiero tenerte a mi lado Yo quiero estar con ella, pues lo tapar de botella Ella loca conmigo y yo loco con ella Y es que mami chula, tú estás buena Te quiero una noche entera Y dime mami pa' dónde tú vas No me diste el número ni el whatsapp Yo quiero estar conmigo y yo loco conmigo Conmigo tú te vas Pide lo que quieras, te lo voy a dar Yo sé que nunca olvidaré Tu cara ni el color de tu piel Tú me miraste y yo me engranojé Creo que me desesperé Te volteé la cara y te besé Me gustó, ya le gustó Le impresioné y me impresioné Yo me engranojé Creo que me desesperé Yo me engranojé Creo que me desesperé Yo me engranojé Creo que me desesperé Me gustó, ya le gustó Le impresioné y me impresioné Pa' dónde tú vas No me diste el número ni el whatsapp Yo quiero estar conmigo Conmigo tú te vas Pide lo que quieras, te lo voy a dar Contigo quiero estar Tú mataste con ese flow, flow Como tú lo mueves mami el flow, flow Con el pantalón y ese chapón, pón Dale pa'l VIP que tengo todo Y dime Mari, pa' dónde tú vas No me diste el número ni el whatsapp Esta noche conmigo tú te vas Pide lo que quieras, te lo voy a dar Contigo quiero estar Y dime Mari, pa' dónde tú vas No me diste el número ni el whatsapp Yo quiero estar conmigo tú te vas Si tú te vas, yo te prometo de todo Pide lo que quieras, te lo voy a dar Contigo quiero estar Nunca te voy a dejar Gracias por ver el video ¿Hasta la próxima? Gracias.